Hola, buenas noches a todos y a todas Bueno, primero que todo lo que vamos a hacer es como complementar un poco o más bien, arrancar a partir de la exposición del día de ayer, de nuestro compañero él tocaba algo, o más bien nos informaba el tema de la BIOS, lo que era la BIOS a él y Diego entonces, pues nada la BIOS, para hacer un recorderiz es como el primer paso del arranque del sistema operativo es el primer paso que ejecuta entonces, además la BIOS lo que hace es detectar los periféricos que se puedan tener pues instalados o conectados en el momento esto lo hace a través de una interfaz pues básica, como de muy bajo nivel listo además, pero un paso ya para salir de la BIOS, que eso ya lo habíamos visto el día de ayer un paso muy importante es que él va a localizar un dispositivo que se llama el Bootloader o gestor de arranque si se escribe como algo así permítame o gestor de arranque listo entonces el gestor de arranque es como es lo primero que va a hacer el sistema operativo posterior a bueno a haber tenido la ISO si ese Bootloader es como un programa si es un programa muy pequeño que lo que hace es instalar o almacenar no sé como más bien como si es como almacena bueno más bien este se almacena dentro de las particiones si o más bien no dentro de las particiones sino dentro de la tabla de particiones no sé si es claro entonces es un programa muy pequeño que lo que va a hacer es instalarse en en la tabla de particiones del sistema operativo si eso con el fin de bueno ya vamos a ver como las características y lo y para que si bueno sin este Bootloader o sin este gestor de arranque es claro y contundente que pues no vamos a a poder arrancar nunca nuestro sistema operativo si entonces no sé ojalá no les pase pero si les llegara a pasar podemos empezar a a mirar primero por el gestor de arranque que es lo que está pasando además el gestor de arranque lo que va a hacer es permitirnos también elegir entre un sistema operativo y otro cuando tenemos más de más de dos sistemas operativos en un solo PC en un solo equipo que eso si ya lo hemos visto varias veces de hecho acá tengo una imagen que es esta que acá lo que nos está haciendo el group ah bueno ya vamos a ver las diferentes perdón las diferentes clases o tipos de de bootloader que hay este que es group bueno independientemente cual sea nos va a permitir o nos va a detectar los sistemas operativos que tengamos por ejemplo en este caso el Ubuntu y el Windows 10 si claro está que también pues podría detectar un Windows y un Linux Linux Windows Mac ¿qué? Mac Linux bueno los diferentes sistemas operativos lo que vamos a hacer ahora es ver las clases o los tipos de bootloader que hay generalmente hay dos o más bien vamos a hablar sobre dos si el primero de ellos y el cual es un es un poco menor es Lilo si y el segundo que vamos a ver es group si las siglas de Linux son como Linux loader o algo así listo listo entonces Lilo de hecho lo descontinuaron de hecho sobre el año 2015 y 16 si no estoy mal lo que hicieron fue pues ya dejar de prestarle soporte y demás puesto que group lo que hizo fue como abolirlo o relegarlo un poco pues porque ya teníamos una serie de características un poco más amplias en el group si listo lo que vamos a hacer ah bueno el group el group como pues como ya lo había dicho es un poco más actualizado de hecho ya vemos que tiene el group que no tenga el hilo y el group ya viene por defecto en todos nuestros sistemas operativos por lo menos distribuciones Ubuntu como lo veíamos en la imagen este ya tiene este es una interfaz o una o un inicio de de Ubuntu si entonces de hecho acá ya nos trae por defecto que es el GNV group listo GNU group perdón entonces el primero ah bueno vamos a ver como las similitudes como lo que hay entre group y lilo si pues primero que todo lilo y group se van a encargar exactamente de lo mismo si que es generar o más bien cargar el sistema operativo en la memoria ram del ordenador listo o del pc los dos apoyan o más bien soportan el sistema de de modo de usuario único que ya lo vamos a ver eso es el nivel con el que queremos arrancar el sistema operativo pero bueno ya lo vemos bueno los dos tienen una interfaz de comando si bueno los dos van a tener una interfaz de comando para configuración si y los dos utilizan archivos de configuración de texto si estos dos estos archivos de configuración de texto esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que dichos archivos solo van solo van a poder ser editados o configurados por el administrador de sistema vale nadie más va a poder tener permiso a menos que sea el administrador de sistemas de sistema perdón entonces aquí vamos a ver como las desventajas ya vimos como las similitudes vamos a ver las desventajas que tiene en cuanto a o más bien Lilo con respecto a listo bueno el Lilo si es cierto es cierto que que cumple las mismas funciones pero pues no pues bueno tiene ciertas mejoras el grupo que las va a suplir el Lilo no tiene interfaz por ejemplo gráfica de o si no tiene interfaz de comandos interactiva por decirlo así mientras que el grupo si ya viene incluida con ella si el Lilo no permite el arranque desde networking o sea desde una red listo un cambio de grupo si ya lo permite realizar Lilo permite gestionar obtener o más bien limita la cantidad de sistemas operativos que yo puedo cargar en cambio group si ya lo hace un poco más no solo con más sistemas operativos sino con más capacidad o más pesados por decirlo así que más ah bueno Lilo se tiene que ejecutar mediante un comando después de que actualizamos el kernel si en dado caso en cambio group pues ya soporta los filesystems y permite encontrar el kernel directamente en el disco que más podemos ver bueno la que más importante me parece a mí ya es como opinión personal es que Lilo pues ya no pues está descontinuado desde el 2015 ya no tiene pues como una página oficial de soporte y ya de hecho el soporte está casi que obsoleto claro está y quiere decir que no es que porque si yo tengo una distribución un tanto antigua si que la verdad no la quiero actualizar pues no voy a no voy a a cambiar Lilo por group o sea esto quiere decir que efectivamente podemos cambiar nuestro gestor de arranque está bien independientemente que ya venga por defecto pero pues no nada si tenemos un Lilo pues una distribución un poco viejita así como la que tengo instalada yo en este momento pues nada de una o sea no pasa nada listo que más vamos a ver listo entonces ya vimos el gestor de arranque ya vimos las dos las diferencias entre Lilo y group también las similitudes si y bueno después de que de que el Booloader procesa o hace todo su gestión lo que el procede perdón lo que el procede es a gestionar algo que se llama initramfs si que esto es algo así initramfs perfecto así se llama si el initramfs simplemente es un sistema de archivos en la ram de inicio que se cargan en la memoria si entonces son unos archivos ram que se cargan en memoria simplemente si simplemente no de hecho el tema es un poco más complejo se cargan archivos de configuración también se cargan bibliotecas o herramientas de bibliotecas mejor se cargan ficheros si y además todo el sistema de archivos si todo el sistema de archivos necesario para que kernel vaya para que Linux vaya a funcionar el sistema operativo todo esto se carga ahí listo esto cuando después de que el sistema operativo va y coge y pone todos los ficheros todos los archivos todas las bibliotecas lo que va a hacer es comprimirlo en algo que se llama cpio si al realizar la compresión de este archivo pues obviamente va a dar muchas cosas más en memoria pero el se va a ubicar como a un lado a un lado del kernel el va a estar ahí como pegadito del kernel puesto que ahorita o más bien de una vez cuando cuando el kernel se intenta cargar o más bien cuando el kernel se carga e inicializa configura la memoria del computador y los diferentes hardware conectados al sistema si luego después de que hace esto y carga los los que los los diferentes hardware al sistema en lo que va a hacer es ir a buscar esta carpetica o este archivo más bien el cual está comprimido recuerda que dijimos que estaba comprimido y quedaba así como cpio en lo que va a hacer es ir a encontrar eso esa imagen porque en teoría es una imagen lo que lo que ahí tiene si y lo que va a hacer es descomprimirla en cuanto genera en cuanto genera la comprensión la descompresión perdón de la carpeta es lo que va a hacer es cargar todos los archivos que previamente se instalaron y que son necesarios para el sistema operativo entonces lo que va a hacer es cargar todos esos archivos previamente instalados en la imagen comprimida vale ah bueno listo luego pasa algo que se ejecuta o más bien algo que se llama init que init es quien coordina el resto del proceso de arranque y configuración ya del del ambiente de hecho lo que hace es arrancar y configura el ambiente del usuario listo y eso se escribe así como suena init vale eso está siempre eso está ubicado dentro 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 de la carpeta s-bin si no se llama s-bin si y aquí lo más seguro es que lo vayamos a encontrar entonces mira aquí está init si entonces ese init básicamente lo que es es un comando si que entonces cuando el init arranca o ese comando init arranca lo que hace es como tomar la cabeza si y ser como el el padre el papa los fochitos como dicen o tener como la herencia padre si entonces cuando cuando init arranca como ya lo decía el que en una jerarquía mayor y lo que va a hacer es crear o bueno reconocer automáticamente como todo en el sistema y el kernel luego lo que va a hacer es crear el root si un dispositivo root dentro del sistema operativo listo entonces este dispositivo root lo que va a hacer es montar la partición como root si como usuario de solo lectura porque es solo lectura o más bien además de montar ese ese módulo o esa partición root lo que va a hacer es eliminar todo lo que haya en memoria puesto que ya hemos visto en los pasos anteriores que todo eso se va quedando en la memoria ¿está bien? entonces es lo que va a hacer además es limpiar toda esa memoria y eso es lo que va a hacer el kernel o ese es el proceso del kernel lo que yo les decía el init el init tiene una serie de comandos que son las que coordinan el resto del arranque ¿vale? cuando el comando init arranca como ya les decía él se vuelve como o hereda como el papel principal de hecho yo tengo unos comanditos que son básicos que hace init en en la coordinación del del resto del proceso ¿vale? este no es perdón listo entonces son como estos tres que son como los más importantes el primero es lo que va a hacer es establecer la ruta del entorno activa del swap recordemos que el swap puede ir en una partición aparte independiente o puede ir dentro de la misma raíz ¿no? ah bueno y él además lo que hace es la verificación de todos de todos los sistemas de archivo y listo luego dice que este function lo que va a hacer es configurar la biblioteca de funciones fuente que determinan el PID del programa ¿sí? que el PID siempre lo asociamos como a matar un proceso o a un nivel listo listo entonces luego sigue algo que se llama este init tab que el CID lo que hace es describe y configura cada nivel ¿sí? cada nivel es un nivel de arranque el cual está catalogado por esto que se llama SISB además de SISB hay otro que es ah no mentiras solo SISB perdón esperan con ustedes entonces este SISB lo que va a hacer es configurar todo el sistema de arranque ¿sí? o más bien los niveles con el cual se puede arrancar ¿sí? estos niveles están configurados así uno está el modo texto usuario único que era el que veíamos anteriormente que tanto group como lilo lo podían hacer sin ningún problema otro es un usuario definible que es el nivel 2 luego está el modo externo multiusuario y el cuarto es sin usar ¿listo? ah bueno el quinto lo que nos dice es que ya es un modo gráfico multiusuario entonces aquí dice que es con una pantalla inicio sesión basada en exp el profe al es lo que nos explicaba si no estoy mal y me corrigen si es el caso todo lo que se refería a x iba a tener un modo gráfico o un entorno gráfico ¿sí? y el sexto que es como volver a arrancar bueno claro que eso ya lo habíamos visto un poco más en clase ¿sí? luego de que se ejecuta este init y esta serie de script y comandos lo que va a pasar es un dm un dm esg ¿sí? que es como dmissage o algo así que se escribe así ya lo vemos es como dmissage algo así se escribe espérame yo lo valido por acá listo entonces este dmissage si si está así bien escrito este dmissage eh nada lo que hace es como ejecutar un script que lo que hace es eh que al ser ejecutado nos muestra pues como una lista general eso si es general y es inmensamente grande de lo que hace el kernel ¿sí? o sea cuando el ordenador arranca el muestra los dispositivos de de hardware detecta y configura en dado caso todo eso lo que hace es generar un lock por decirlo así o o todo se guarda en esas líneas msg listo eh como se podrán dar cuenta o podremos imaginar el el arranque es pues demasiado largo si por lo tanto la cantidad de líneas que se guardan pues hombre son muchísimas son muchísimas 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 si eh claro está que también eso lo podemos eh filtrar y podemos buscar todos estos mensajes ¿vale? esto lo podemos hacer mediante dos opciones o dos comandos que se tienen que son faciliti y level si eh por ejemplo no se digamos como se debería ejecutar esto yo lo tengo acá listo por ejemplo acá con este comando entonces acá estoy diciendo pues estoy invocando el tema de los mensajes acá le estoy dando el nivel y acá le estoy diciendo que me traiga error o o advertencia listo eso es lo que hace a grandes rasgos el de de MSG listo ah bueno entonces ya vimos lo de los niveles y el de MSG eh listo perfecto entonces después de que de que ya se genera todo pues todo el proceso pues ya tendríamos pues un sistema operativo arriba por decirlo así eh bueno pues ahí abordamos como varios temas eh y nada muchas gracias eh por escuchar espero sea de su provecho y me hayan entendido un poco más como funciona el arranque de un sistema operativo linux eh nada muchachos muchas gracias por todo y los estaré esperando y viendo en las clases gracias